Música Buenos días Santo Domingo, buenos días República Dominicana, buenos días para todas esas personas que nos sintonizan en el exterior. Estamos en tu programa Matutino de Cananga. En el día de hoy nosotros traemos un contenido sumamente interesante e importante para la República Dominicana y de inmediato nosotros como de costumbre ponemos este programa en manos de Dios dándole las gracias por habernos permitido estar aquí en esta mañana. Damos gracias al Padre por permitirnos ver un día más, por darnos la oportunidad de estar en este hermoso lugar, en este programa. Gracias al señor Darío Cuba por darnos la oportunidad de nosotros transmitir por este medio televisivo cananga.tv y de inmediato nosotros siempre hacemos esta palabra de agradecimiento a nuestro Padre Celestial, al Dios Altísimo que es quien todo lo puede y que para él es la honra que nosotros estemos en este programa buscando la manera de seguir aportando al crecimiento y desarrollo de la República Dominicana. De esta manera nosotros iniciamos formalmente esta programación recordarte que estamos transmitiendo en los diferentes sistemas de cable estamos transmitiendo por canal telecable dominicano canal 16 éxito visión canal 16 estar cable canal 16 estamos transmitiendo por 385 de win TV y recordarte que si te gusta la lectura y quieres tomar un periódico decirte que tenemos un periódico digital que es página abierta rd.com y pedirte que siempre puede seguirnos a través de las redes sociales y solo tienes que colocar en tu dispositivo cananga.tv y de esa manera podrá ver esta programación que hacemos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en vivo y que si por alguna razón no pudiste conectar a las 9 de la mañana nosotros subimos esta programación a las 11 de la mañana en vivo por YouTube y si no la pudiste ver por YouTube por alguna razón recuerda que transmitimos esta transmisión por los diferentes sistemas de cable a las 8 de la noche hora de República Dominicana hoy tenemos un contenido sumamente interesante algunas informaciones que acontecieron en el fin de semana en la República Dominicana y tenemos a nuestro invitado especial estelar en el día de hoy una persona que de acuerdo a los que hemos podido visualizar de los que hemos podido documentarnos leer una persona que es digno de nosotros prestarle un poco de atención y escucharlo porque quien tiene quien quien tiene el nivel y quien puede lucir lo que posee y que puede tener derecho a la palabra es aquella persona que ha podido mantener una vida digna y una vida transparente una vida digna de emular y que ha aportado a la sociedad en todo el sentido de la palabra y que ha forjado una familia que es fundamental en una sociedad que nosotros hemos perdido esos valores que esta persona posee y que se lo ha pasado a su descendencia a su generación y estamos hablando del doctor Andrés Fortunato que con él en breve instante vamos a tener un conversatorio no se mueva de ahí quédese ahí con Cananga Cananga TV que nos puede conseguir así tu matutino de Cananga y en breve instante volvemos después de los comerciales con el contenido del día de hoy de Cananga y en breve instante de Cananga ¡Suscríbete al canal! 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 pasan a formar fila en esta organización Fuerza del Pueblo. Ahí vimos a la senadora, la doctora Marily Santana, y algunos otros dirigentes sobresalientes de esa demarcación. Nosotros tenemos ahí una imagen de una actividad que realizó el diputado Omar Fernández en la psicocrición número 2 del distrito. Ahí vemos al diputado Omar Fernández, ahí vemos a Richard, ahí vemos al coordinador de la psicocrición número 2, Nelson Gómez, ahí está Richard Alcántara, ahí está Yajaira Zavala, ahí vemos a Marco, ahí vemos un sinnúmero de jóvenes que han decidido participar en la política de la República Dominicana y en ese sentido vemos esto con buenos ojos porque es de la única forma que podemos, ahí vemos al diputado Omar Fernández donde está haciendo un recorrido en todo el territorio, en cada uno de los barrios para que no le cuenten sino él poder vivir esa necesidad y poder vivir el mismo personal las situaciones que pasan en los diferentes sectores y en los diferentes barrios de la República Dominicana está haciendo un recorrido en todo el distrito y vemos eso con buenos ojos porque no es igual que a ti te cuenten a que tú veas la necesidad plasmada con tus ojos. Entonces en ese sentido felicitamos al diputado Omar Fernández y a todos esos jóvenes que le acompañaron en ese recorrido la circunscripción número 2, la fe y en todo eso, en esa demarcación. En ese sentido nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos regresamos a felicitar a algunas personalidades que están siguiendo nuestra programación matutino de Cananga. Grupo Multimedios Amanecer La plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana Nuestro periódico PáginaAbiertaRD.com Cananga Radio CanangaTV.com Suscríbete a nuestro canal de YouTube CanangaTV Grupo Multimedios Amanecer La plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana Estamos de regreso con tu programa matutino de Cananga y como siempre decimos de que uno en un momento determinado de la vida uno tiene siempre que agradecer y reconocer la la bondad que tiene el otro hacia con el prójimo y en ese sentido nosotros a nuestro televidente le hacemos por aquí algún cariñito una gratificación de la sintonía que nos hacen todos los días en esta programación de inmediato el señor director la otra foto puede colocarla ahí está de cumpleaños el ingeniero Andrés Martínez coordinador del sector de los girasoles y miembro de la dirección ejecutiva de lo que es la fuerza del pueblo por ahí también tenemos otra felicitación a a un joven que nos sintoniza desde San Juan de la Maguana ahí vemos a Ale Piña quien nos sintoniza y y sigue nuestra programación de tu revista matutino de Cananga si el señor director tiene otra persona que teníamos ahí prevista colocarla ahí vemos al licenciado Rolando es mi cuñado gracias a él pude conocer a quien es mi esposa hoy día y le deseamos toda la felicidad del mundo deseando que Dios siempre le ilumine le cuide ahí está posando con su esposa la licenciada Angelita felicidades hermano que Dios siempre le ilumine le cuide le proteja y que siempre le guíe por el camino que usted ha elegido que es un camino de fraternal fraternal de la familia y que siempre le está dando ese apoyo a sus hijos y a su esposa mucha felicidad hermano y que Dios le siga bendiciendo nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos regresamos con nuestro invitado el doctor Andrés Fortunato En su presencia TV un programa de orientación cristiana y actualidad noticiosa creado para compartir con usted y los suyos un momento de la palabra de Dios y dar a conocer más su plan de salvación véalo de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cananga Televisión Hola soy Miriam Cabrera y te invito a ver nuestro espacio Belleza es algo más por Cananga.tv síguenos en redes sociales como Instagram Facebook Twitter como Miriam Cabrera también sintonizan de 10 a 11 de la mañana todos los viernes repetimos de 9 a 10 de la noche y nos puede seguir en YouTube te esperamos ¡Gracias! 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 Estamos de regreso con tu programa matutino de Cananga y estamos más que orgullosos de tener un invitado de la calidad humana del doctor Andrés Fortunato, abogado, notario, escritor, doctor, una persona que se ha destacado en su comunidad y que pudimos leer un poquito de su hoja de vida y donde vemos que hay unos valores ahí fundamentales, que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de una sociedad y que la sociedad demanda de estos valores y que todos sus hijos que tienen ocho hijos que procreó con su esposa, que tiene 51 años de casado y esos hijos son profesionales y le han entregado a la sociedad ese valor agregado. Con nosotros en el día de hoy, el doctor Andrés Fortunato. Buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días, hermano. Contentísimo de estar compartiendo contigo este espacio. Para mí es más que una satisfacción y queremos saber, doctor, ¿cuál ha sido el eje fundamental para usted poder permanecer por tantos años en un matrimonio que vemos hoy cómo se deterioran esos matrimonios en la República Dominicana? Mira, lo primero es la capacidad que tengamos, que tiene que tener la pareja para soportar, para perdonar, porque la gente se enamora. Como dice la persona en la calle, se asfixia y dice, me voy a casar, enamorado, como un perro. Bueno, pero como un perro se le olvida, hay que se enamora como un perro. Wow, qué palabra. Usted tiene que enamorarse para construir un proyecto. Construir un proyecto, y cuando usted construye un proyecto, usted hace siempre el plano. Usted va donde un arquitecto, ese arquitecto le elabora el plano, usted lo trabaja con él, lo corrige. Y luego usted comienza a construir, a buscar los recursos, etc. Entonces, en una familia, cuando usted se enamora para casarse, tiene que saber que va a construir un espacio social que tiene que colaborar con la sociedad que vio nacer ese proyecto. Entonces, tiene que producir, va a dar redundancia, un producto de calidad. Porque cuando usted va a lanzar un producto a la calle, usted sabe que tiene que competir, y que tiene que ir a un mercado, y que en ese mercado usted tiene que tener lo mejor. Bueno, pues, cada esposo y esposa debe de pensar en eso, en que tiene que conformar una criatura que va a compartir con los demás, que va a ayudar a un país. Hay que pensar, le diría yo una palabra no muy frecuente, de manera holística, de manera general. Entonces, mucha gente se casa y a los tres meses está peleando, algunos al año se quieren divorciar. El camino más fácil es destruir lo que se comenzó, tiene tres hijos, lo abandonan porque se enamoró de otra, o era mujer de otro, o porque no se pudieron soportar, que viene la incompatibilidad de carácter. No, no, de que un niño llega al vientre de la madre, ya la responsabilidad de la pareja aumenta. Aumenta hasta el infinito, tiene que buscar la forma de colaborar uno con otro, de confrontar las experiencias que tengan, de sentarse a hablar. Todavía yo tengo ya 52 años de casado, y hay madrugadas que, como de costumbre, me levanto a leer de, muchacho, me gusta. Y entonces mi esposa ha logrado ahora, a esa hora de despertar también, conversar o ponerse a leer. Y analizamos los tópicos de todos los muchachos, repasamos permanentemente las situaciones que se vienen presentando. Porque no solamente logramos que se nos graduaran, que trabajen, que se hayan casado, sino que tenemos 20 nietos, y esos 20 nietos, las parejas viven cerca de nosotros, en un residencial. Como abuelos siempre tenemos trabajo, porque hay que oír al niño que le pasó un problema, la incompatibilidad que se presenta en los hogares, y cómo tú poder colaborar con la comprensión de la pareja tuya, porque tu hijo o tu hija, cuando se casas, se casas con otra persona, con una cultura de hogar y social diferente, entonces tienen que refundirse. En ese proceso de refundición de los caracteres de cada uno, del carácter de cada uno, entonces se interviene. Por eso existen los trabajos de los que son terapeutas familiares. Bueno, pero los padres, que tienen mucha experiencia de cómo ellos han solucionado su problema, los padres entonces tienen que ayudar a sus hijos. El trabajo del abuelo, la gente no se lo imagina, es un trabajo grande, que hace falta también para complementar la fortaleza familiar. Una pareja no se separa nunca de los hijos procreados. Aunque ellos se hayan casado, aunque se hayan liberado económicamente, porque tenemos hijos que están muy bien ya, tenemos otros medianamente bien, y tenemos nietos que ya se están incorporando al trabajo, ya se han graduado algunos y otros para la universidad. O sea, estamos viviendo una experiencia muy rica en una sociedad que sabemos que se va deteriorando cada vez más. En ese sentido, profe, en ese sentido, según estábamos leyendo parte de su memoria, en ese mismo orden, queremos saber, y comienza, por ejemplo, en ese artículo suyo, la sociedad de hoy. Es decir, ya por lo menos ya las personas que nos están escuchando, o que nos están viendo, ya visualizaron y vieron un enfoque de lo que es la sociedad real que necesitamos. Ahora yo le pregunto al doctor, la sociedad de hoy, doctor. Mire, la sociedad de hoy es una sociedad fruto de los diferentes factores que han intervenido en el mundo y en la República Dominicana. Vemos una sociedad alienada, una sociedad condicionada, porque el pueblo tiene que saber que los problemas que hay aquí no son problemas que se los ha inventado la República Dominicana, son problemas que nos han ayudado a crear. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce una confrontación entre los dos bloques, que es el bloque que representaba la Unión de la República Socialista Soviética y el de los Estados Unidos, Oriente y Occidente, comunista y capitalista. Bueno, pero el objetivo de algunos sectores imperialistas ha sido una lucha por la supremacía económica, la supremacía política, la supremacía social, ideológica, informativa, donde el ser humano lleva la peor parte porque se comenzaron a crear teorías para confundir a la gente, para hacerlo solamente consumidores, para vivir de una manera hedonista, es decir, para el placer, para otro empujarlo a la radicalización ideológica, crear problemas, aumentar los niveles de tensión de la sociedad, la explotación, la exclusión, los problemas que se dan entre las parejas, porque hay un problema muy fuerte que está dando ahora mismo en el centro de las familias, que inclusive la ley 136-07, que es la ley de los ayuntamientos, la ley municipal, sí, la ley municipal, esa ley nos ayuda mucho en los términos de la violencia intrafamiliar, nos plantea que es una función del ayuntamiento trabajar en esa dirección, y hay inclusive un 4% para educación, género y salud, que se puede utilizar para ayudar a las parejas, por ejemplo, tener en cada ayuntamiento un consejo de educación familiar, de orientación familiar, que identifique a través de las juntas de vecinos los problemas que se presentan en una casa, y que un supervisor de eso, un inspector o un trabajador social, se presente a la casa, identifique el problema, se siente con la pareja, y cuando viene a ver, convierte a un hombre, en vez de un asesino de su esposa, en una pareja ejemplar, que puede comenzar a contribuir con la tranquilidad de otros hogares. Sí, sí, doctor, pero en ese mismo orden, vemos en su escrito, en su hoja de vida, dos fechas fundamentales que me llamaron a la atención, que data desde el 1969, son dos fechas fundamentales en el sentido, que en esa fecha, lo que redata es su matrimonio con Margarita, la señora Margarita Mercedes, que hace un aporte en su comunidad, donde usted es oriundo, donde vive, que es en el lugar de Villa Mella, el aporte de ese liceo, de ese liceo, entonces, hacemos esa comparación, cuando usted habla de la ley 176-07, que es la ley municipal de los alcaldes, entonces, sin ese momento, usted ser alcalde, sino que usted sentía que tenía un compromiso, con la comunidad, háblenle un poco de esa parte, y que siente Andrés Fortunato, en el momento que se dedica, y hace realidad esa obra. Tú sabes que yo fui estudiante, del liceo Juan Pablo Duarte, un liceo levantisco, ahí estaba Margarita y Germán, que murió la guerrilla, en la confrontación del 12 de enero, de 1972, en la avenida de las Américas, lo conocí bastante, fue de los líderes de nosotros, León Tebrea, que es un escritor político hoy, un cientista social, bueno, muchos de eso. Decidí meterme a la academia, para desde la academia, ser un soldado, que evitará los golpes de Estado, porque todo se discutía en la escuela, y lo logro, por ahí viene la revolución, cuando la revolución llega, después tengo que salir fuera del país, cuando salgo fuera del país, con 20 años y 9 años, me doy cuenta, por ejemplo, que somos, éramos anti-yanquistas, somos todavía anti-imperialistas, pero aquello era enfermizo, pero cuando llegamos a los Estados Unidos, que nosotros vemos, que por una abertura en la tierra, tú caías al subway, al tren, que cuando tú pasabas por debajo del río Hudson, donde los bajos dorosos, era debajo del agua, en una guagua, debajo del río, cuando comenzamos a preguntar, y nos dimos cuenta, que eso comenzó en 1904, lo inauguraron, y nosotros éramos una aldea, y después hay que estudiar, hay que preparar a la gente, la carrera del ser humano es el estudio, cuando regreso aquí, los muchachos de la izquierda, están pensando, en lo mejor al campo, oye, seguir una línea de Mao Zedong, en la República Dominicana, haciendo extrapolaciones, entonces yo dije, pero esto no puede ser, porque tenemos que trabajar en nuestro suelo, conforme a la realidad, había leído, algo que dijo Lenín, que para hacer una revolución, hay que hacer un análisis concreto, de la realidad concreta, entonces la realidad concreta, era que vivían un país analfabeto, un país muy atrasado, etcétera, 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 muy guapo, muy valiente en nuestro país, todo el riquillo, hasta el día de hoy, gente muy valiente, pero hay que pensar primero, porque cuando usted va a hacer, va a comenzar una lucha, tiene que saber, cómo entrar, cuándo entrar, por qué entrar, con quién, etcétera, tienen que estudiar todo, entonces yo digo, la educación es la base, mi mamá, cuando yo me casé, que no me quise volver, a ir para Estados Unidos, porque quería, criar mis hijos aquí, me presta la sala, y un cuarto, y ahí comenzamos, mi hermano y yo, a trabajar, hasta desarrollar, lo que él dice, Ramón Matías Meya, fue un trabajo, muy interesante, que creó, en una sociedad, semi rural, una sociedad de peones, de chicharroneros, longaniseros, creó hoy, la existencia, de muchos profesionales, muchos profesores, estudiantes, ni siquiera conocen, que uno hizo eso, pero ya le dimos, la oportunidad al pueblo, conjuntamente, con un grupo de profesores, muy bueno, que encontramos, jóvenes, pujantes también, e hicimos un gran trabajo, bueno, ahí comenzó el matrimonio, entonces, al tiempo que el matrimonio, crecía, en valores, al principio, con los errores, que los jóvenes cometemos, porque lo importante, es saber, que nacemos, a veces, llenos de vicios, pero sobre la base, del desarrollo, y la madurez, nuestra, podemos ir, enmendando caminos, y podemos crear, grandes cosas, como la que tenemos, nosotros hoy, en términos de comunidad, en términos, de familia, y en términos, déjame decirte, en términos, de la sociedad dominicana, porque nosotros, asumimos, la dirección, de un grupo, de militares, constitucionalistas, en ese, en ese orden, y discúlpeme doctor, que le interrumpa, que viene, aquí a colección, en, en su hoja de vida, de, el liderazgo, el liderazgo, tóxico, manipulador, nosotros, queremos saber, y esta pregunta, luego que vengamos, de la pausa, ¿qué está haciendo, la fundación, que usted preside, que es de, de militares, constitucionalistas, ¿qué está haciendo, para recatar, ese liderazgo, y qué está haciendo, ya que, el mes, que estamos, el mes de septiembre, es el mes, donde, se dio el golpe, a, a un líder, político, al profesor Juan Bos, será, esa pregunta, luego de la pausa, saludos amigos, les invito a ver, todos los domingos, a las nueve de la noche, lo que pasó, en la semana, esta revista informativa, con los temas, nacionales, e internacionales, reportajes, interesantísimos, véalo, solo por aquí, por, Cananga, TV, televisión, en tus manos, con Darío Cuba, todos los domingos, a las nueve de la noche, lo que pasó, en la semana, estamos de regreso, con tu programa, matutino de Cananga, y tenemos, a nuestro invitado, el doctor, Andrés Fortunato, y la pregunta, que tenemos, para el, el doctor, que está haciendo, esa fundación, que él preside, que son de los, constitucionalistas, en este mes, que es, un mes, sumamente interesante, de la República Dominicana, cuando le dan, el golpe de Estado, a un político, que creó, las dos organizaciones, más fuertes, que tiene la República Dominicana, que es el PRD, y el PLD, cuéntenos un poco, sobre esa parte, doctor, del liderazgo, tóxico, y no solamente, del PRD, y el PLD, Juan Bosch, sino, que el PRM, y la fuerza del pueblo, son descendientes, de ese trabajo, político, del profesor Juan Bosch, Juan Bosch, influyó, enormemente, duró, siete meses, en el poder, pero lo derrocaron, el 25 de septiembre, de 1963, nosotros, militares, constitucionalistas, como, atendiendo al artículo, 161, de la constitución, del 29 de abril, de 1963, guiado, por el coronel, Rafael Tomás Fernández Domínguez, se creó, un movimiento, tendente, a restablecer, el gobierno, del profesor Juan Bosch, y la vuelta, a la constitucionalidad, ese es el primer movimiento, de esa naturaleza, en el mundo, de acuerdo al estudio, que hemos realizado, y nos hemos comprometido, desde la fundación, de abril, a rescatar, esas memorias, históricas, que envuelva, que envuelva, todo el trabajo, de Juan Bosch, envuelva, lo que ha ocurrido, en estos 56 años, la misma revolución, para rescatar, un liderazgo fuerte, ético, moral, capaz, honesto, como el profesor, Juan Bosch, para terminar, con el liderazgo, tóxico, que hemos tenido, en el país, que es el liderazgo, del personalismo, que es el liderazgo, del caudillismo, que es el liderazgo, que sembró, en nuestra primera república, sembraron, Santana y Baez, cuando Santana, expulsó, a los trinitarios, de la República Dominicana, entre, agosto, 22 de 1844, y el 10 de septiembre, cuando salió Duarte, fuera del país, ese, ese, ese nacimiento, de ese liderazgo, caudillista, de Santana, que imitaba, entonces, el liderazgo, de los más de 300 años, que habían transcurrido, desde la llegada, de Colón aquí, porque entonces, había un liderazgo, de Estado, que cumplía, la misión, de darle, todas las riquezas, de estos pueblos, a la nobleza española, entonces, los que llegan, al poder aquí, en la primera república, llegan creyendo, que son nobles, llegan creyendo, que son monarcas, y entonces, no vale la ley, sino lo que vale, es la explotación, de la gente, misericordemente, como hizo Santana, que llegó a fusilar, hasta por robarse, un plátano, como hizo Báez, que engañó, a los tabacaleros, y provocó, la revolución tabacalera, de 1858, como hizo, el mismo Santana, que vendió al país, a España, como hizo Báez, en varias ocasiones, en el último periodo, de Báez, en 1868, se llevó, más de 320 mil pesos, del país, a la hora, de salir, se fue rico, a morir, a otro pueblo, porque el ideal, de los líderes, es salir rico, del estado, no es lograr, una redistribución, de la riqueza, no es preparar, a las personas, que llegan, a los partidos, sino lo almacenan, como mercancía humana, para vendérselo, al mejor postor, a los que dan, los recursos, para que esos partidos, ganen, para que después, que ganen, el presupuesto nacional, sea redistribuido, entre un sector, de poder, que llegó al partido, a ganar, se han prestado, la mayoría, de los líderes políticos, a hacer eso, y han dañado, el liderazgo, hasta de la familia, hoy, hay familias, que si el marido, es político, y no roba, ni la mujer, lo quiere, ni los hijos tampoco, porque hay una inversión, de valores, en el país, entonces, estamos rescatando, el valor, de Bosch, porque contrata mucho, con lo que hizo Lili, que endeudó al país, dejó una crisis, que provocó, la invasión norteamericana, como hizo Trujillo, que se llevó, el país, en los bolsillos, sus hijos, el último, y más pequeño, muere, desaparecido, por las mafias, de las drogas, porque fueron, muchos jóvenes, sin ideales, sin valores, donde un padre, recogió, todo lo que pudo, se lo quitó al pueblo, asesinó al pueblo, y esos hijos, se han, disuelto, en el mundo, pero mucha gente, quedó con la mentalidad, trullista, hay muchos políticos, todavía aquí, con la mentalidad trullista, la fundación, ha acuñado, un término, que es, que este país, solo se arregla, cuando aquí, se haga lo que hay que hacer, que es, que se cumpla con la ley, y punto, porque fue el legado, de Duarte, Duarte, en la propuesta, de la primera constitución, que él presentó, tiene un artículo, que dice, que la ley, la regla, la cual, tienen que acomodar, sus actos, así los gobernantes, como los gobernados, y el profesor Juan Bosch, cuando tomó posesión, del gobierno, en el año de 1963, planteó, que en una democracia, no puede haber otro gobierno, que no sea el gobierno, de la ley, Francisco Camaño, al salir del país, dijo, que la revolución, había valido la pena, y que esperaba, que algún día, aquí, tuviéramos, un gobierno, constitucional, es por eso, que lucha, la fundación, de militares, constitucionalistas, para que aquí, se restablezca, un liderazgo, institucionalista, donde las instituciones, del país, se fortalezcan, donde se cumplan, los mandatos, de la ley, es de la única manera, que podemos llegar, a tener un país, grande, como soñaron nuestros héroes, pero eso es solamente, si los partidos políticos, cumplen, con el mandato, del artículo 34, de la ley 33, guión 18, que obliga, a los partidos políticos, a educarlos. En ese, en ese mismo sentido, brevemente, que ya estamos, concluyendo, este conversatorio, brevemente, puede hablarnos, el doctor, Andrés Fortunato, de su candidatura, a alcalde, por su demarcación, a través, del partido, el partido, de los trabajadores, dominicanos, y luego, entonces, como diputado, o aspirante a diputado, por la fuerza del pueblo. Brevemente, doctor, para que el pueblo, conozca esa, esa trayectoria, y esa parte suya, fundamental. Mira, he intervenido, en la vida política, de una manera, coherente. En 1987, sentamos la jurisprudencia, para que la Junta Central Electoral, demostrara, que podía resolver, los conflictos internos, los partidos, y por eso, se pudo celebrar, el juicio de Jacob, Magluta y Peña Gómez. Fuimos, el último orador, de esa audiencia, donde el doctor, Peña Gómez ganó, y ahí está Peña Guava, que sabe que su padre, fue a mi casa, a mandarme a buscar, y sabe que yo, por una razón, que no voy a contar, dije que yo no iba. Posteriormente, nosotros hicimos un trabajo, por la modificación, de la boleta, y hemos vivido, tratando de que se fortalecan, los partidos. Cuando hicimos el acuerdo, con el PTD, arrastramos una serie, de experiencias, ya políticas, y entendíamos, que con el PLD, con el PTD, se podía hacer, un trabajo, de la base, donde la base participara, porque aquí, hay que democratizar, la vida política, y eso lo exige, el artículo 216, de la constitución, de la república, ningún partido aquí, está educando, para poder, vivir en democracia, interna y transparencia, la lucha, y nosotros fuimos al PTD, a eso, lo que pasa, que vino la división, del PLD, y, recayó una parte, en una alianza, con el PTD, trabajamos, en la lucha, por la modificación, de la constitución, contra la modificación, que agresa el Danilo, y lo hicimos, militantemente, ahí están los videos, y que ocurrió, que en medio, cuando termina esa lucha, que Danilo es obligado, a desistir, por la fuerza popular, de esa resistencia cívica, viene la división, y cae una parte, del PLD, en el PTD, donde la, la candidatura nuestra, alcalde, por el municipio, de Santo Domingo Norte, se vio lesionada, por un pedimento, del líder, de la fuerza del pueblo, el doctor Leonel Fernández, él planteó, entonces, que, 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 entendía, que podíamos ir, como diputados, porque no se hicieron convenciones, para determinar, nada de eso, si no fueron los acuerdos, a que se está acostumbrado, en este país, y la candidatura, a diputado, fue abortada, por un fraude, que se hizo, hasta en lo interno, que algún día, tendremos que hablar de eso, eh, y que nosotros, le, 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 le planteamos directamente, al presidente Leonel Fernández, el asunto, y que todavía, quedan, una parte por discutir, porque nosotros, somos ciudadanos, libres, somos ciudadanos, que no, que exigimos, que se cumpla con la ley, donde quiera que estemos, y, y, y todavía nos falta discutir, a lo interno, ese problema, porque no tengo confianza, yo sé que el doctor Leonel Fernández, es una persona, muy preparada, que ha hecho, grandes aportes al país, pero, la posición, tiene que ser, que todo líder, de un partido, tiene que ser democrático, y tiene que defender, los inderechos, los derechos, de individuales, que están consagrados, en la constitución, de la república, como el derecho, a ser elegido, y a elegir, no se puede jamás, en la vida, permitir fraude, nosotros lo planteamos, claramente, porque es nuestro estilo, de vida, y porque vamos a morir, defendiendo los derechos, y deberes, de cada dominicano, y en ello también, el nuestro, que siempre estamos abiertos, para llevarlo a cabo, en base a discusiones, de fondo, de principios, y valores, en ese sentido, breve, doctor, ya para, se pueda despedir, de ese público, que nos sigue, todos los días, por el matutino, de Cananga, y para que usted, le deje, un mensaje, breve, a esta juventud, y a esta sociedad, que va por un rumbo, equivocado, en todo el sentido, de la palabra, a la juventud, a los padres, a los maestros, a los líderes, que utilicen, las redes, la red, es un medio, para difundir, las ideas, los conceptos, las cosas, que usted quiere, que se corrijan, podemos aprovechar, estos tiempos, de situaciones difíciles, que hay en el país, podemos convertirla, en una, en una gran sociedad, confiamos en eso, cuando tenemos, un inconveniente, vamos a resolverlo, conforme, a los mejores métodos, que es la transparencia, la objetividad, la lucha, de principio, obedezcan, a sus padres, hermanense, con sus, compañeros, familiares, con los vecinos, dediquémonos, a tener, una mejor conducta, vamos a hacer, y le hemos hecho, un llamado, inclusive, al doctor, Lorenel Fernández, y al doctor, y al licenciado, Luis Abinader, de que ellos, pueden cambiar, el rumbo, del liderazgo dominicano, pero es cuando ellos, se deciden hacer, las reformas, actitudinales, y conductuales, del pueblo dominicano, en base, a la toma, de una ideología, de comportamiento, conforme, a normas, y reglas, como es, por ejemplo, el respeto a la constitución, partiendo, de su artículo 6, nosotros, entendemos, que hay ejemplos, que se han dado, a través de la historia, que lo podemos tomar, hay que revisar, la historia, nosotros mismos, estamos publicando, ahora, lunes y viernes, sobre historia dominicana, no porque somos, sabios historiadores, sino porque somos, grandes preocupados, por la suerte, en nuestro país, todo el que sepa, un poquitito, que confronte, su conocimiento, que lo haga público, este programa, por ejemplo, es un programa, que viene a llenar, un vacío importante, un programa, que piensa, en la familia, un programa, que piensa, en la sociedad, un programa, que piensa, en la política, porque la política, no se puede marginar, de la suerte, de la sociedad, de la suerte, de la familia, de la suerte, de los individuos, al contrario, un político, es el administrador, del destino, de los pueblos, entonces, nosotros, a la edad que tenemos, tenemos más fe, que nunca, todavía, en que este va a ser, una gran nación, si nosotros, nos guiamos, por los ejemplos, que nos han dado, Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño, Manolo, Manuel Monte Arache, la gente, que ha luchado, por este país, todo el que ha muerto, y ha luchado, en las calles, los evangélicos, los católicos, ahora mismo, estamos visitando, a los obispos, para que las iglesias, se unan, al trabajo, de elevar, los niveles cívicos, de la población, para que no lo engañen, la Biblia dice, que mi pueblo, pereció, por falta de conocimiento, todos estamos obligados, a ver el artículo 32, de la constitución, de la república, que dice, que tenemos, una, una Biblia abierta, en el capítulo 8, versículo 32, de San Juan, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libre, bien, en ese sentido, y en ese orden, hemos llegado, al final, de esta programación, dándole gracias, al doctor, Andrés Fortunato, por esta, por acoger, nuestra solicitud, y venir a compartir, con el pueblo dominicano, pues sería, hasta mañana, si Dios lo permite, y recordándote, que esta transmisión, la pasamos por YouTube, a las 11 en vivo, y que a las 8 de la noche, la pasamos, por los diferentes, sistemas, de telecable, dominicano, será, hasta mañana, si Dios lo permite, de la noche, y que, de la noche, Gracias.